Que mundo más extraño Que extraño Ya Hemos llegado del otro lado Nadie sabe dónde está ese sitio Hemos aterrizado en un mundo raro Que se salve el que pueda Ese es el grito No es necesario Que te perdonen La vida La vida está perdonada Desde la partida Desde el primer día que Llegas Comienzan los llantos Las lágrimas son vida No es necesario Que te hagan favores Puedes tener por seguro Que habrán dolores Desde el principio Hasta el fin De la vida De la vida Todo está escrito Ese es el grito Y en el curso Y en el curso de la vida Vas viviendo Y vas perdiendo La esencia de un mundo Que a veces Es tan duro Es tan duro Como el acero Que a veces Es tan bello Como un velero Es tan duro Y vas de meta Y vas de meta en meta Buscando tu destino Y no te das cuenta A veces pasa a tu lado Y lo dejas ir Sin darte apenas cuenta Que ha pasado Que ha pasado tu oportunidad Y ya no hay vuelta Hemos llegado del otro lado Nadie sabe dónde está Ese sitio Hemos aterrizado En un mundo raro Que se salve el que pueda Ese es el grito Y en el curso de la vida Vas viviendo Y vas perdiendo La esencia En un mundo Que a veces Es tan duro Como el acero Que a veces Es tan bello Como un velero Hemos llegado Hemos llegado Del otro lado Nadie sabe Dónde está Ese sitio Hemos aterrizado En un mundo raro Que se salve el que pueda Ese es el grito Ese es el grito Hemos aterrizado Hemos aterrizado En un mundo raro Que se salve el que pueda Ese es el grito Que se salve el que pueda Ese es el grito Ese es el grito Ese es el grito